El uso de la bicicleta con el paso del tiempo se ha ido incrementando, más que por gusto ya es una necesidad, resulta más práctico, cómodo, pero sobre todo es más rápido trasladarse. Desde hace 8 años en Dogma Bikes Boutique se dedican a la elaboración de bicicletas, que se caracterizan por ser muy peculiares y originales, incluso el diseño más inusual o complicado que se le ocurra, ellos lo fabrican. Tú la escoges, tú eliges todo desde el color, el modelo, talla, qué accesorios quieras que lleve, si la quieres todavía más personal, que lleve una frase, tu nombre o algún símbolo. El trabajo que hace Dogma Bikes va desde la fabricación, donde se hace el cuerpo de la bicicleta, así como los cortes o soldaduras. Pasa por mecánicos especializados hasta llegar a quienes realizan los últimos detalles estéticos, cuidando siempre cada uno de los detalles de la bicicleta. Son bicicletas garantizadas, ya que el trabajo es artesanal y por eso nos atrevemos a decir que lo hacemos bien, lo hacemos con amor. Además de preocuparse por resolver problemas de movilidad para las personas, fomentan el cuidado del medio ambiente, al darle a las personas la opción de adquirir y transportarse en una bicicleta única, al gusto siempre del cliente. Mira, lo que nos caracteriza es que hacemos diseños personalizados y eso nos hace un mercado bastante amplio, o sea, los clientes que nos han comprado nos han ido satisfechos en este tema. Si además del color le quiere dar un plus, están los accesorios como algún faro, un timbre, canastitas personalizadas, alforjas de colores, portaherramientas de diferentes tamaños y modelos diversos de cascos. Puede visitar Dogma Bikes Boutique en San Andrés Cholula sobre la calle 14 Oriente y Avenida 5 de Mayo. Echa a volar su imaginación y vaya por su bicicleta personalizada. Con imágenes de Vicente Velásquez para Puebla Noticias, Iris Becerril.